Me mata pins, me mata chis, no hablo de tipos, hablo de brin, deja chis, pa' que lo guarde el primo Y eso que saliendo yo nunca la pedí, la vida es así, a veces me parezco último tras FNC Una carta de vino, otra bebé Génesis Esta vez me siento en un globo, yo miro desde arriba todo No quiero lo que tienen otros, pero si tienes demasiado Te lo robo, por de las orejas al lobo, tu hija marcando un globo Si eres 3, 4, 1, eres mío, ¿cómo dejará que son todos los pocos? Como vemos, son todos en NBA, con la mente en blanco, no en NBA Las puras son muertas, te piden más, las puras todas tienen un TDA El carro pega a todos 11, ve, no es porque está en igual con 12, ve Se sube y me dice quiero un bebé, es que suena el primero, Dios me ve No como a currar como un ATT, me vuelvo en la marcha, la llamo en T La gente a mí no me da pena, no me encuentres tu problema, loco, bátate Solo pienso en mí y en mi plajo, con la mente en blanco y relajo No le he vuelto a mi propia mierda, como si fuera un becar abajo